¡Gracias! Y que estuvo a punto de suspender el partido definitivamente hasta mañana Finalmente se pudo continuar Y Chile, como decía, va a reeditar la final del año pasado contra Argentina el domingo Diez minutos es lo que necesitó Chile para sentenciar la semifinal frente a Colombia Lo que tardaron Aránguiz y Fuenzalida en colocar el 2-0 en el marcador Dinamitando las esperanzas cafeteras de volver a una final de Copa América Noqueada por el doble impacto, Colombia trató de arreglar a la desesperada la situación Lo único que encontró fue a un bravo inspirado y la realidad que le mostraba que no era su día Tampoco el de la ciudad de Chicago Atención a lo que viene por el cielo de Chicago Llegó la tormenta, un aguacero que amenazó con suspender el partido Y que finalmente lo interrumpió dos horas y media Desalojando las gradas, con operarios trabajando sin descanso para tener el césped en las mejores condiciones posibles El fútbol volvió Comienza la segunda mitad Nunca estuve tan feliz de decir esta frase Pero nada cambió Colombia fue más intención que acierto Reclamaron un penalti sobre Torres Atención a la A, esos penaltis No Pues lo ha parecido pero serio Y se quedaron con 10 por la expulsión de Sánchez Para Chile solo era dejar correr el tiempo para lograr su objetivo Estar otra vez en una final Otra vez frente a Argentina La misma que le derrotó en la primera jornada Desde entonces cuatro triunfos Un reto más para una selección que sigue sin conocer su techo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!